Música Bueno señores y bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en una aventura en una empresa Aquí vamos con churelas de temares Aquí vamos con todos los poderes ahorita a hacer una pesquita ahí, ahí llevamos los caninos yo creo que hoy los vamos a llevar a pescar también a ellos los vamos a montar en la lanchita de si quieren ir, bueno ahora ya vamos pesca contra mayo y señuelos y la otra vez la sopa vamos a ver a ver qué pasó ahí va señuelos, no he podido ver no me diga el secreto por qué hace el tema de la lanchita corriendo pero por qué le estoy corriendo como les decía venimos pues en una pesca al estero a ver qué cae, a ver de qué horas están ahí, a ver de qué horas están ahí qué horas están ahí, qué horas están ahí, no leyes nada bueno ahí trae el señuelo entonces ya si te amas y en cual lanchas vamos a ir usted el capitán del estero va a enseñar a chiquita hermosos panoramas está algo claro el agua miren ese hermoso panorama señores ya estamos en las embarcaciones que vamos a ir ahora va a ir con nosotros ya están listando los señuelos ya increíble como puede nadar Jerry Jerry se va a comer el lagarto se va a comer el lagarto la lancha la vamos a montar ya entonces le damos pero la otra lancha se va a comer el lagarto se lo va a comer el lagarto no te tires el lagarto lo va a comer no te andes tirando con todo y mano me va a llevar que bonito que te has tirado vamos a llevar en esta misión pesca ahorita nos estiren va pues mientras si te mare allá viendo a ver si agarra un pescadito despacito como que en el mar anda los caninos y ese tiro botella que querías agarrar botella que querías agarrar mira hay cazoras con los sistemas el trasmayo más ya lo vamos a tirar ojalá ojalá vaya bien esta pesca ojalá no te vayas a tirar Jerry ahí está el otro canino pero está lleno de agua vamos a hablar no 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 vete vete se los va a comer el lagarto vamos a echarle rana loki, 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 vengan vengan, lo vamos a echar, porque aquí hay un lagarto ya es la última vez que los rescato ya, 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 denle pues, denle pues, denle pues loki, 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 loki ya mole no, démosle a que se vayan para donde no hombre, chaloki, echalo el chalo amarramos ahi que nos van a echar con una pista amarilla, amarra uno de hecho amarramos ahi que va a echar Vaya vámoslo, bueno vamos al trasmayo ahorita primero Si el lagarto va a comer, regañalo, por donde los vamos Ahí que vamos en la aventura con los dos caninos Regañalo cuando quieran tirar ¿Y aquí para donde capitán? No sé, ¿A dónde quieren ir? ¿Dónde le da la turita usted? Allá por la cancha, el taramindo Se les quita entonces ¡Echalo! Y el otro día le tiras también Hay que poner la calle a un lado Mira como va, como vea el estripulante Vayan a dejarlo mejor Cuina Cuina Vayan a dejarlo No, espérate, es que va a caer lleno Ahí fueron hasta el día que fuimos con Cuina detrás de nosotros Iban a ir Allá Hasta allá se fueron con detrás de nosotros ¡Loki! ¡Jerry! Ahí va a ir para afuera Un lagarto, el lagarto va a comer Ya que tiene que cansar Ya mero va a cansar Uno le va a pegar el lagarto ¡Jerry! 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 ¡Vengan! ¡Jerry! ¡Loki! 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 Echala ahí señor, agárralo. Agárralo. No lo va a morrer, no lo va a morrer. Es el culito, es el culito, es el culito. De la pata, de la pata. Yerri, vente para acá. Nada, nada de pesca. Que esta pesca no me convence, me equivo. Esto va a estar bueno aquí con esta pelabucana, señor. Mientras tanto, no creo que haremos nada. Seguro ahí grabando, que le agarre el lomo y ya lo va. Ahí va tirando churel. Nos levantamos a las 5 de la mañana. Y ahí vamos, pues. A ver qué es lo que pescamos. Aquí en este charquito de agua. Vamos a llevar a la cabeza ahí. Con todos los poderes. Al cien. Ya llevamos a las mascotas. Si. Nos vayan a tirar, pues. Se los va a comer lagarto. Se viniera. Va, pues. Pesca. Pesca de la anilla. Pesca de la anilla. Es que aquí esta pesca está bastante quemada. Y vos. Que si. Mira. Cuida como viene el teléfono. Cuántos tiros ha tirado usted ya? Muchos zancudos. Hasta comiéndomelo. Ya me tragué un montón. Vamos a probar. Vamos a probar. Con que agarraron pago aquel día esto. Bueno, creo que ustedes no agarraron. ¿Por dónde agarraron usted? ¿A dónde? Allá. Es que allá ven. Allá por el tamarindo. Hace como 5 años. Si. Recientes las cañas y allá. Pero allá por el tamarindo. Si, es que allí. Los chamacos que vamos a ver. Aja. Catalina. Aja. A ver. Ah. ¿A quién? ¿A dónde le íbaste vos? Allá por tamarindo. Cuando ustedes lo estaban viendo bajar. Y nos quedó. Allá lo voy a traernos para la pista. Aquí. Un chamacos que vino con Fuines. Que vino con Hugo. Ah, Hugo. Con él. Con él. Si. Ah. ¿Con quién? Con Hugo. Con Huguito dijo. Un chamacos a Jony. Si, señor Leado. Si, señor Leado. Si. Mira cómo va, ve. ¿Está muy fino allá, ve? No. Ahí va como los grandes. ¿Sabes qué? Es que está. Jerry. Sí. Ahí va como los grandes. Se le quitarme el asiento vino. Se le quitarme el asiento. Se le quitarme el asiento. Ya se lo voy a tirar al lagarto con un anzuelo. Ya vas a ver. Ya le voy a meter un gran anzuelo y se lo voy a tirar al lagarto. No diga eso. Se le quiere ir para ahí también. No. Para allí. Si, pero ahí se andaban tirando. No hubieran mojado. Bueno, entonces, señor. Ojalá que esta aventura, esta pesca esté algo más o menos. Con unos cinco pescaditos que agarremos pues. Suficiente ahí para hacerlos frititos. Hacerlo allí. Entomataditos. No. Ahorita hay lagartal. Ahorita hay lagartal aquí. O, 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 o. No. 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 No.